¿Qué hay gamers? ¿Listos para desbloquear juntos las batallas más memorables de Ray 4? ¿Donde cada pixel es una clave para sobrevivir contra todo pronóstico? El reciente lanzamiento del Resident Evil 4 Remake ha sido una verdadera revolución en el mundo de los videojuegos. En mi opinión, es un juegazo que logra ser increíblemente fiel al original, manteniendo su esencia en la historia, así como la mayoría de los enemigos y jefes icónicos. Inspirado por esta fantástica recreación, hoy les traigo un especial, el Top 10 de los jefes más difíciles de Resident Evil 4 Remake. Antes de sumergirnos en este emocionante conteo, quiero recordarles que este top refleja mi opinión personal. Si tienes una lista diferente o un jefe que te haya resultado especialmente desafiante, te animo a compartirlo en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia, pero ahora, sin más preámbulos, vámonos con el top. En el puesto número 10 tenemos a The Lago. Aunque no es el jefe más difícil de derrotar, su mecánica de pelea es única en comparación con otros jefes del juego. En esta batalla nos encontramos limitados en movimiento, confinados a un pequeño bote en medio de un lago misterioso. La única arma a nuestra disposición son las lanzas que encontramos en el bote, afortunadamente en cantidad infinita, lo que nos da cierto margen de error sin grandes consecuencias. Lo interesante de The Lago es que no se trata de un enemigo que nos ataque constantemente. El verdadero desafío radica en esquivar los troncos y otros obstáculos que emergen en el lago, los cuales pueden hacernos caer al agua y convertirnos en presa fácil para esta criatura. Además, si The Lago se acerca peligrosamente y no logramos infligir suficiente daño, se activa un Quick Time Event que, si no se ejecuta con rapidez y precisión, también puede resultar en nuestra muerte. Por estas razones, creo que el puesto número 10 es el lugar adecuado para The Lago en nuestro top. En el puesto número 9, tenemos la inolvidable batalla contra el gigante, un enfrentamiento que dejó huella en el juego original y que en el remake se presenta con una dinámica igualmente fascinante. Aunque no es extremadamente difícil, esta batalla marca un punto de inflexión en nuestra aventura, siendo uno de los primeros jefes a los que nos enfrentamos con todo nuestro arsenal. La clave aquí es mantener la distancia, ya que el gigante, con su imponente tamaño y fuerza, puede atraparte o asestarte un golpe devastador, especialmente en niveles de dificultad más altos. Además, hay que estar atentos a los objetos que puede usar del entorno para atacar. Pero no todo es desventajas en esta lucha. Un aliado inesperado puede inclinar la balanza a nuestro favor, el lobo. Si en el transcurso del juego decidiste ayudar a este noble animal, él te devolverá el favor en esta batalla, distrayendo al gigante y dándote la oportunidad perfecta para atacar. La batalla contra el gigante en el remake es una experiencia emocionante y un tributo fantástico al original. Avanzando a nuestro top, en el puesto número 8 nos encontramos con otro personaje icónico y aterrador del clásico, el garrador. A pesar de su ceguera, esta batalla está lejos de ser fácil. El garrador compensa su falta de visión con una audición excepcionalmente aguda, lo que nos obliga a replantear nuestra estrategia, evitar hacer ruido, no correr y mantenernos agachados durante la mayor parte del enfrentamiento. Su agilidad y las mortales garras lo convierten en un adversario formidable, capaz de infligir daño severo con un solo golpe. También puedes usar disparos estratégicos para distraerlo y dirigir su atención en otra dirección, creando así la oportunidad perfecta para atacar su punto vulnerable. La batalla contra el garrador en el remake es una mezcla de tensión y estrategia, un desafío que pone a prueba nuestras habilidades de sigilo y precisión. Ahora hablemos de la primera batalla contra Krauser, un enfrentamiento que en el Resident Evil 4 era solo una cinemática con quick time events, pero que en el remake se transforma en una batalla completamente jugable. Nos encontramos en un espacio no muy amplio, lo que nos obliga a estar constantemente alerta a los movimientos de Krauser. Cualquier descuido puede resultar en recibir daño. Esta batalla se centra en el uso del cuchillo, por lo que es crucial prestar atención a la barra de resistencia de tu arma, para evitar que se rompa en medio del combate. A pesar de requerir agilidad y concentración, esta batalla no es tan difícil como otras, ya que se basa principalmente en esquivar y atacar en el momento adecuado. Después de un tiempo, Luis intervendrá con un disparo, poniendo fin a esta intensa introducción a lo que será la gran pelea final. Pasando al siguiente desafío, enfrentamos no a uno, sino a dos gigantes al mismo tiempo, lo que eleva la dificultad del combate. Afortunadamente contamos con la ayuda de Luis, quien actúa como distracción y apoyo. En esta batalla es altamente recomendable usar granadas flash para aturdir a los gigantes. Si logramos posicionarlos correctamente, podemos activar una palanca para arrojarlos a la lava. Sin embargo, esto puede ser complicado ya que pueden levantarse rápidamente o no estar bien ubicados. Uno de los gigantes, cubierto de metal, es especialmente resistente a los disparos, pero la ventaja es que al gigante restante no necesitamos enfrentarlo por mucho tiempo, gracias a Luis, quien colocará dinamita en su cuerpo, permitiéndonos disparar a las dinamitas y empujarlo a la lava. Aunque varios no estarán de acuerdo, pero en el top 5 coloco a Ramón Salazar, cuya batalla en el remake es significativamente más difícil que en el juego original. Transformado en una criatura parecida a una araña, Salazar se mueve libremente por el escenario y lanza ácido que puede quitarte mucha salud, como la mayoría de los jefes es rápido y resistente al daño. El escenario, más o menos amplio y con escaleras que llevan hacia arriba y hacia abajo, ofrece cierta ventaja, permitiéndonos usar las columnas para esquivar el ácido. Su punto débil es disparar dentro de la boca donde se encuentras Salazar. Aquí surge el debate sobre su posición en este top. Algunos dirán que es fácil de vencer usando solo dos huevos dorados, pero enfrentarlo de manera convencional puede ser bastante complicado. En el puesto número 4 nos enfrentamos a Víctor Esméndez, un jefe formidable que presenta dos transformaciones durante la batalla. Lo que hace este combate particularmente desafiante es el espacio reducido en el que se desarrolla, lo que limita nuestras opciones de movimiento. Méndez es sorprendentemente rápido y resistente, lo que nos obliga a estar bien preparados con suficiente munición y un armamento potente. Tras infligir un daño considerable, Méndez activa su segunda transformación perdiendo sus piernas. Sin embargo, lejos de simplificar la batalla, esta transformación la hace aún más complicada. Su velocidad se incrementa drásticamente, volviendo lo más difícil de esquivar. Además, hay momentos en los que se retira al fondo del escenario y comienza a lanzar madera, lo que nos obliga a estar constantemente en movimiento para evitar ser golpeados. A medida que avanza la pelea, el fuego comienza a consumir más el escenario, reduciendo aún más nuestro espacio y aumentando la tensión y la dificultad del combate. Por todas estas razones, Víctor Esméndez merece su lugar en el cuarto puesto de este top. Avanzando al top número 3, nos encontramos con Sadler, el jefe final del juego. Aunque podría parecer intimidante, la batalla contra Sadler no es excesivamente complicada si mantenemos un movimiento constante. La amplia zona de combate nos ofrece la ventaja de poder escapar más fácilmente de sus ataques. Sus ojos, su punto débil están a menudo expuestos, lo que nos permite concentrarnos en una buena puntería para infligir daño. Sin embargo, Sadler tiene sus momentos complicados. Su agilidad es notable, especialmente cuando salta hacia nosotros desde la distancia. Además, la aparición de los novistadores puede complicar la batalla, ya que debemos evitarlos o eliminarlos para que no interfieran. La última parte del enfrentamiento es la más sencilla, con la zona vulnerable de Sadler completamente expuesta. Aquí, la estrategia se centra en disparar sin cesar, esquivando ataques que son relativamente fáciles de evitar, hasta obtener el lanzacohetes que nos permitirá acabar definitivamente con él. En el emocionante segundo lugar de nuestro top, nos encontramos con el gran jefe, el verdugo. Aunque esta pelea no es obligatoria, ya que puedes evitarla esperando a que se active el elevador. Enfrentarse a él es un desafío que pone a prueba todas nuestras habilidades. Su agilidad, tanto en el suelo como en el techo, lo convierte en un enemigo impredecible y peligroso. Derrotarlo requiere una estrategia meticulosa, especialmente al activar el nitrógeno, que es crucial para congelarlo y hacerlo vulnerable. Su resistencia extrema y su capacidad para infligir daño masivo con su garra y cola, lo convierten en un adversario temible y merecedor del puesto número 2 en este top. Y ahora sí, en primer lugar, nos enfrentamos a la gran batalla final contra Krause. Esta batalla es reconocida por muchos como una de las más complicadas del juego, especialmente en niveles de dificultad altos como el modo profesional. La pelea comienza con una frenética carrera para escapar de los escombros, donde Krause puede aparecer en cualquier momento para atacarnos. Una vez superada esta fase, nos adentramos en el verdadero combate. En un espacio reducido que pone a prueba nuestra habilidad y reflejos, Krause con sus brazos mutados es un adversario formidable. No solo es resistente a los golpes y disparos, sino que también puede infligir un daño considerable con cada ataque. La batalla se intensifica con la necesidad de reaccionar rápidamente a los Big Time Events, donde un solo error puede ser fatal. Esta pelea, fiel al espíritu del juego original, requiere una combinación de habilidad con el cuchillo y el uso estratégico de armamento pesado. Krause sin duda merece su lugar en este top, siendo capaz de frustrar incluso a los jugadores más experimentados. Como mencioné al inicio del video, esta lista refleja mi experiencia y opinión personal. Si tienes tu propio top o una perspectiva diferente, te animo a compartirlo en los comentarios. Siempre estoy atento a lo que tienen que decir y me encanta leer sus experiencias. Antes de despedirnos quiero agradecerte por todo el apoyo que has dado al canal. Si disfrutaste de este video, considera suscribirte y dejar tu like, ya que eso me ayuda enormemente. También puedes seguirme en mis otras redes para estar al tanto de todo lo nuevo. Por hoy eso es todo, nos vemos en la próxima. Yo soy el Moped y recuerda, el Game Over nunca es el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!